Festival de los Montes de María se establecerá en el Carmen de Bolívar. Así lo anunció la directora del Instituto de Cultura y Turismo Departamental, Carmen Lucía Espinosa, este miércoles ante la sesión en la Asamblea. El Festival de los Montes de María se establecerá en el municipio del Carmen de Bolívar y será un homenaje por siempre a Lucho Bermúdez, lo que promoverá al municipio como un destino turístico para fortalecer la economía naranja y congregar la multiculturalidad de Bolívar, señaló Espinosa. El diputado Andrés Montes se mostró muy satisfecho con la proposición, la cual fue aprobada por la Asamblea en pleno y se planteó la posibilidad de institucionalizar y darle realce al Festival de la Tambora.